Saúl y la paga, 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 paga Precisamente ahora que te he imaginado y en mi caminar Precisamente ahora queda algo pendiente Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar Te haces dueña de mi mente Precisamente ahora que el levante seca la ropa mojada Precisamente ahora mira ya no llueve Precisamente ahora pienso que tuvimos niña que esperarnos Antes de tentar la suerte No, 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 no me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Conciendes mi pena No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas sin llamar Sin llamar Precisamente ahora No hay vueltas por tu barrio casi todos los días sin desayunar Me encuentro a tu familia y nunca se detiene Aceptarme Yo busco entre la gente la cara más bonita que se pueda imaginar Por querer verme sin tener No, 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 no No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Tú no me llores más Que el tiempo se agota entre lágrimas rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas No habrá rincones para las dudas Ni habrá noches de oscuridad No habrá reflejos de amargura Juntitos volveremos a soñar No, no, no No me llores más Preciosa mía Preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota No me llores más Preciosa mía No me llores más Preciosa mía Que enciendes mi pena Que se cuelan nuestras vidas No, 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 no No me llores más No me llores más No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que enciendes mi pena No me llores más Preciosa mía Tú no me llores más Que el tiempo se agota Que el tiempo se agota Entre lágrimas Rotas por la soledad Que se cuelan nuestras vidas Sin llamar Que el tiempo se agota Que el tiempo se agota Quizosa más